A veces nosotros tenemos insight, como coaches, acerca de... Podemos estar con un cliente y algo mágico se da en esa sesión. Puede ser una pregunta, puede ser una observación del cliente o una observación de nosotros. Y funciona tan mágicamente en ese momento que eso se vuelve la técnica. Sin darnos cuenta. Porque estamos tratando de capturar esa magia. No ese poder. Yo soy culpable de eso. Yo soy culpable de eso. De que a veces sucede algo tan genial. Que digo, ah, de esto voy a hablar porque fue tan mágico. Sabes que ahorita que lo estabas compartiendo, Karen, dije, wow, definitivamente, ¿no? Queremos replicar esa magia por medio de algo que en su momento funcionó. Pero el poder no está en el insight o en la idea o en esas palabras que le dijimos a la persona. El poder realmente viene de nosotros, de esta sabiduría, de este bienestar. Entonces quería hacer ese punto porque ese punto creo que frecuentemente se desvanece, ¿no? A veces lo vemos y a veces no. Y creemos que son realmente las palabras las que tienen tanto poder o esta pregunta o aquello. Sin darnos cuenta que la magia no viene tanto de las palabras, sino de esta energía que está viviente en todos nosotros. Yo me acuerdo el otro día, pues hace ya un tiempo, yo tuve una conversación similar con Gabriela. Y le dije, oye, pues, ¿qué crees? Es que yo le intento hablarle mexicano para que ella se sienta en contacto. A ver, que le sienta en contacto. Oye, platicamos. Le pido disculpas a todos los mexicanos porque me hacen todo ser terrible, güey. Yo le dije a Gabriela, ¿sabes qué noté? Que tengo dos hábitos de pensamiento que me dejan ser configurada al fracaso y a sufrir. Uno es pensamiento erróneo y lo pensé y lo escribí. Pensamiento erróneo y pensamiento y empecé a generar toda una teoría al respecto. Pensamiento erróneo es todo aquel pensamiento que me hace generar expectativas acerca de, y que me hace no aceptar mi realidad como es. Y pensamiento innecesario es aquel pensamiento que yo empiezo a pensar acerca de, uy, ¿qué va a pasar en Colombia si no tenemos esto y si no sé qué? ¿En este momento es necesario? No, pues, ¿para qué lo pienso? Y le dije, pero no, espérate, espérate, Gabriela, porque el pensamiento erróneo viene el buh, buh, buh. Y yo estaba fascinada. Pero que fue muy lindo. O sea, pero que fue un insight para ti. Claro. Muy, yo siento que fue poderoso. Fue poderosísimo, mamá, porque en el momento en que lo tuve, estaba en esos momentos que uno tiene donde mi mundo se sentía patas arriba, donde yo me sentía mal, llevaba tres días sintiéndome mal y de mal genio. Me la pasaba entre triste y de mal genio. Y eso me parecía una patacoba. Entonces yo dije, ¿pero qué pasa? Y ahí fue cuando dije, oye, es que mi cabeza se está yendo para dos lados. Si no es que estoy en pensamiento innecesario, estoy en pensamiento erróneo. Y se lo dije como, mejor dicho, encontré el secreto a la vida. Ven y te cuento porque, mira, si tú clasificas este pensamiento y te das cuenta de este otro pensamiento, y Gabriela me dice, ¿tú te das cuenta que eso no, o sea, eso no es universal, no? Y yo, claro, yo te apuesto que todo el mundo tiene pensamiento erróneo y pensamiento innecesario. Eso es un insight para ti que te funcionó ahí en ese momento. Y empiezo yo, claro, empiezo yo como a caer en cuenta. Claro, yo estaba tan emocionada con mi insight que si me hubiera encontrado alguno de ustedes en ese momento, le digo, pues mira, es que hay clasificación en el pensamiento. Ven y te digo, pensamiento, pensamiento. Pero fue interesante porque, claro, uno se enamora de sus insights y como me funcionó a mí tan bien y me ayudó a despertar. Y lo chistoso, además de que el cuento viene, pues para dentro no es chistoso, pero lo interesante viene a que después de unas semanas, yo ya ni me acuerdo del pensamiento erróneo, y hasta ahorita que lo volví a sacar en colación, porque en su momento yo lo vi como, tiene que acordarme, y tengo que entonces, cuando es pensamiento erróneo, decir, esto no es cierto, y cuando es pensamiento innecesario, decir, no necesitas pensar. Después de que pasaron de un par de semanas, ese insight cumplió su misión en su momento, que fue ayudarme a despertar de todo ese ruido que yo tenía, y por eso estaba tan, me estaba sintiendo terrible. Eso es lo importante, que no nos enamoremos y nos apeguemos de lo que hemos visto, ni siquiera de lo que hemos visto con un cliente, porque esto es un fluir y la magia no está en el insight, en lo que nos dimos cuenta o en la realización, ahí no está, eso es temporal, y eso va a cumplir función y va a pasar. Lo importante es la dirección en la que miramos, lo importante es hacia dónde, miramos y qué tan abiertos estamos para ello. Imagínense, si yo me quedo pegada a esta teoría, eso me va a impedir poder ver otra gama de colores, otra gama de cosas, otra gama de profundidad tan grande. Pero es fácil apegarse a esto porque es que esto funciona. No, está buenísimo, me encontré la respuesta al examen. ¡Oh, hey, espera, espera, espera! Ahora, no quiere decir que en su momento, como yo les he dicho muchas veces, yo entro a una sesión y se me ocurre una metáfora, después de un mes vuelvo a entrar a sesión y vuelvo a salir a reducir la misma. Entonces, no es reglamentar de, uy, yo no debería estar diciendo lo mismo porque me han dicho que es que si estoy diciendo, es el lecho de reglamentar. Es decir, cuando yo estoy diciendo uno de los tres principios no repite lo mismo con un cliente, ahí lo reglamenté, ahí estoy bloqueando. A mí me vuelve a empezar a reducir la misma metáfora muchas veces, pero me sale a reducir desde acá, no desde, uy, voy a repetir esta metáfora porque me funcionó. Vuelvo y sale y digo, ah, oye, ¿sabes que esto es como el gato de la cosa de este que el otro? Pero lo importante es eso, no regla, ¿qué tanto estamos reglamentando qué se hace y qué no se hace con nuestro entendimiento? ¿Qué tanto estamos volviendo nuestros insights, nuestras realizaciones? ¿Qué tanto lo estamos volviendo técnico? Ahora, les apuesto que todos lo hacemos. Entonces, ser conscientes de eso, que uno mismo diga, oye, esto no está viniendo, esto no está fresco, esto no está, esto está de aquí. Eso es un camino también, eso es un ir y venir. O si no, que le diga a Gabriela que, mejor dicho, me detuvo para publicar el libro El pensamiento erróneo y el pensamiento limpio. Pero bueno.